Noble, mucho calor humano, porque a veces los hombres son malos con las mujeres. Dame pa'l diario. ¿Cuál diario? Todo día, no todo día, todo, me comento, ¿qué diario quieres? ¿Quieres plata? No tienes plata. Venga al espejo, saca cien soles, dice, ¿ves estos cien soles? ¿Son míos? No, los del espejo son tuyos y estos son míos. La mujer al día siguiente le pone el churrasco, toca la secar. Oye, ¿a dónde sacó plata para comprar carne? Venga al espejo. La mujer se baja el calzón y se vence ese pollo que está en el espejo. El del espejo es tuyo y el carnicero. No llores. Ya perdido. El papá, el niño, que venga. O el padrastro. Dónde te llegó el amante. Ahí está el igualito que el papá, carajo. Ahí está tu papá, no llores, chiquito. Ya ves. Melcochiza. Sí, hermano. A la señora se le perdió su esposo. Que lo bote. ¿Sus niñas se están poniendo bien? Porque ahora la señora también perdió el chico. ¿Quién es el perdió? Habla, pues. La de cinco años. María José. María José. María José. María José. Lo estoy diciendo, porque a veces dice que mi compadre, Alán García, controlero, estaban jugando fútbol. Empataron cero a cero y se fueron a los penales. Uno se fue a Luriganchi y el otro a Piedra Borra. Todo lo que tiene que hacer uno por cincuenta solos. El ayudante, el alcalde, Sastía, la marrete. Escucha misa por televisión. Cuando pasa la limona, cambia el canal. Cambia un parador y así no... Ahí está mi compadre. ¿Cómo estás, aburrillo? ¿Tiempo bien por acá? Ahí mismo hay que sacar a dónde vas a mi misa. A ver, que llevarte la mano, que es de Lima. Que es de Lima. ¿Y qué mierda haces aquí? La gente cree que yo oía. Aquí no hay hipocresía. Había un moreno con el chisneco, se había sacado la tinta. Quienes entrar a la sociedad. Quienes entrar a la sociedad tienen que aprender a jugar al golf. ¿Y cómo hacer su abaina? Anda nomás. Va a jugar al golf. Y al costado había un cura jugando. Y el moreno no sabía. Si no se le meten chispa, no sirve el cuerpo. No sabía. ¡Coche su madre, fallé! Y el cura, por favor, señor acrílico. No esté hablando ni sura, que Dios lo va a castigar. No, respete el hábito, por favor. Y el héroe, ¡ah! ¡Coche su madre, fallé! Por favor, señor microondas. Dios lo va a castigar. ¡Ah! A la tercera. ¡Ah! ¡Coche su madre, fallé! El chero cae a un rayo y mata al cura. Y del chero se escucha una boca y dice, ¡Coche su madre, fallé! Vamos a hablar de religión. En la última cena, el señor dijo, acá hay uno que me va a traicionar. Alcaja dijo, señor, yo te voy a traicionar. No, tú no me vas a traicionar. Pero le dijo, señor, yo te voy a traicionar. Tú no me vas a traicionar. Y juda, le dijo, señor, yo te voy a traicionar. Dijo, ¡no, no, 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 no! Dime. Ah, sí, acá está con nosotros. Y en la última cena, el señor dijo, ¡Juda, tú me amas! Y juda, le dijo, disculpa, señor, el maricón de Juan. Había un lorito que estaba haciendo higiene sexual con una lora. La lora no era nada. El dueño era celoso, pero al momento que se le venía la vida marítima al loro. Le mete un palazo al dueño y lo mata al loro. Y el loro se va al cielo, hermano. Y Pedro le dice, ¡Ya pendejo, Pedro! ¿Qué te pasará la voz? ¡Ya! ¡Acá hay otro! El lorito era verde y picaba maíz. Y luego, el lorito, no puedes entrar así, le dijo. Entra así, me quitan la llave, a darte una vuelta para que te pase esta huelada. Y luego se va y regresa ya en mortadera. Ya puede entrar, Pedro. Por supuesto, le dijo. Pasa. Saca la llave de la puma, así que para que te baje el ánimo. No, lo que pasa es que cuando salí, vi una palomita blanca, huele, grande, gracioso que ha tirado el Espíritu Santo. Maestro, la música, porque este estrado está bien bonito, casi se hunde. No, lo que pasa es que se hunde. y no, lo que pasa es que se hunde. Por supuesto, el auto se desvaneje a mi niño, mi mamá me dio un regalo, era bonito, caballito, al que siempre se vuelve a mi lado. Caballo, 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 hey. sí